Busco algo más que dé sentido a mis sentidos Que despierte el corazón solitario adormecido Y es que busco una razón que sea razón de todos mis motivos Busco la verdad por encima de verdades Y es que busco esa luz que ilumine realidades Voy buscando un corazón de un amor inagotable Voy buscando algo más Busco algo más que dé sentido Busco algo más que me despierte Busco algo más que dé latido A mi pobre corazón Busco algo más que dé sentido Busco algo más que me despierte Busco algo más que dé latido A mi pobre corazón Busco algo más que transforme mi egoísmo Y me descubra los demás Como partes de mí mismo voy buscando ser la sal Y ser la luz que alumbre los abismos Busco la palabra por encima de palabras Si es que busco una señal Una voz, una mirada Voy buscando en mi interior El poder de su amor, el poder de su llamada Busco la voz Busco la voz de mi Dios Busco algo más que dé sentido Busco algo más que me despierte Busco algo más que dé latido Busco algo más que dé latido Busco algo más que dé sentido Busco algo más que me despierte Busco algo más que dé latido A mi pobre corazón Busco algo más que dé sentido Busco algo más que me despiertes Busco algo más que dé latido A mi pobre corazón Busco algo más Busco algo más que me queme Busco algo más Que dé sentido a todo, a todo Busco algo más Busco algo más que me llene Busco algo más Que dé sentido a todo, a todo A mi pobre corazón Busco algo más que dé sentido a mis sentidos Que despierte el corazón Solitario, adormecido Y es que busco una razón Que sea razón de todos mis motivos Busco la verdad por encima de verdades Y es que busco esa luz Que ilumine realidades Voy buscando un corazón De un amor inagotable Voy buscando algo más Busco algo más que dé sentido a mi pobre corazón Busco algo más que me despiertes Busco algo más que dé latido A mi pobre corazón Busco algo más que dé sentido Busco algo más que me despiertes Busco algo más que dé latido a mi pobre corazón Busco algo más que transforme mi egoísmo Y me descubra los demás Como partes de mí mismo Como partes de mí mismo Voy buscando ser la sal Y ser la luz que alumbre los abismos Busco la palabra Por encima de palabras Y es que busco una señal Una voz, una mirada Voy buscando en mi interior El poder de su llamada Busco la voz de mi Dios Busco algo más que dé sentido Busco algo más que me despiertes Busco algo más que dé latido A mi pobre corazón Busco algo más que dé sentido Busco algo más que me despiertes Busco algo más que dé latido A mi pobre corazón